Con un evento cultural y una jornada de servicios gratuitos, el gobierno de Ocoyucan, encabezado por el presidente municipal, Rosendo Morales Sánchez, en conjunto con el Instituto de la Mujer Ocoyucan, conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante el acto, la directora del IMO, Isabel Montes, explicó que la violencia contra mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Por su parte, el Edil Rosendo Morales señaló que cuando asumió el cargo en la administración pasada, el municipio de Ocoyucan tenía alerta por violencia de género, como resultado de la mala gestión del Consejo Municipal Morenista, por lo que de inmediato se comenzaron a tomar acciones concretas como la creación del Instituto de la Mujer. Con información de Adrián Salazar, reporto para STB, Karen Bravo.